8-9-10 Buenas tardes, mi nombre es María Virginia Agostini, como muchos ya saben, yo soy hermana de Abraham Agostini y estoy aquí junto con los otros dolientes de los otros chicos caídos y en vista de que no tuvimos la respuesta positiva, ni hizo acto de presencia el fiscal noveno militar para que por fin diera la orden, para que nos entregaran los cuerpos hemos venido aquí a declarar ante ustedes para que él, o sea, estamos viniendo aquí para exigir que haga acto de presencia y por fin dé la orden para que entreguen nuestros cuerpos, perdón, entreguen los cuerpos de nuestros familiares, por favor ya el CENAMED hizo todo lo que le correspondía hacer en cuanto a trámites, en cuanto a toda esa parte y ellos ya no pueden hacer más nada ahora estamos aquí y no nos vamos a mover porque vamos a exigir su presencia para que se aparezca, por favor nos dé la cara y nos dé la respuesta que buscamos, que es por fin que nos entreguen los cuerpos el reconocimiento fue ayer, fue anoche, ahora que es lo que falta ya tenemos copias aquí de las actas de función entonces por favor, queremos que ese fiscal noveno militar aparezca y no nos vamos a mover de aquí hasta que eso ocurra y no solo aparezca y nos dé la cara que simplemente dé la orden de entrega ese es el punto